Nosotros, cuando comienza el aislamiento social obligatorio, tuvimos que dejar de hacer las mediciones. Entonces, por eso, creemos de manera responsable, no largamos los valores de la carácter básico alimentario y total, ni en marzo ni en abril. Lo que ahora sí hemos hecho es un promedio de los alimentos que más han subido en estos casi dos meses. Teniendo como principal incremento el tema de las frutas y las verduras, y que sostenemos que no es por una cuestión estacional, sino que ha sido más que nada una cuestión especulativa, los productos de almacén y los productos de carne. Lo que es frutas y verduras, un aumento del 30%, liderando el tema de la zanahoria, seguido por la papa, la cebolla, la manzana y la naranja. En la cuestión de almacén, los productos que más han aumentado justamente son los que más consumimos en los hogares, básicamente en los lugares más humildes, más pobres, como es la soja, el fideo, la hierba, los huevos, el aceite. Y bueno, y las carnes, con un 17%, y nos hemos basado en tres cortes que son los más habituales o de consumo, como es la carne molida, un corte de asado y un corte de blanda. Bien. O sea que la cuarentena no frenó estos aumentos y en algunos porcentajes es bastante importante, como por ejemplo en frutas y verduras, donde la verdad que uno también piensa que esta época donde necesitamos por allí fortalecernos, fortalecer la vitamina C que viene a través de los cítricos para enfrentar enfermedades respiratorias, es donde encontramos los precios también más altos. Claro. Justamente eso es lo que nosotros hemos notado, que eso ha desfavorecido la alimentación. Ya veníamos en decadencia con relación a poder realizar alimentos saludables con todo lo que se requiere de una alimentación saludable. Bueno, este incremento ha hecho que en algunos hogares estos alimentos ya directamente desaparezcan del consumo y en estos momentos en donde el sistema inmunológico tiene que estar más fortalecido, bueno, pasa eso. Por eso desde la asociación seguimos impulsando que debe haber una política de Estado que garantice que garantice que los alimentos se puedan adquirir a los precios razonables. Para eso tenemos que tener una provincia que produzca alimentos y esos alimentos los puedan llegar a procesar, a elaborar para darle un agregado. Entonces nuestro granito de arena, nuestro aporte es estimular a las huertas familiares, estamos trabajando mucho con el INTA, para que vuelvan las huertas a los fondos o en donde se pueda llegar a ser, y las huertas comunitarias también, que eso nos va a ayudar mucho también en los comedores, porque los comedores nuestros han seguido funcionando, actualmente tenemos dos en funcionamiento y cada día se nos complica, ¿no? Como se complica en un hogar, bueno, también se nos complica a nosotros seguir sosteniendo los comedores. Claro. Sí, porque sacamos cuenta, ¿no? En 15 productos aumentan un 19%, mientras que los salarios están congeladísimos y hay personas o trabajadores de San Juan, no solo, no hablemos únicamente de los informales, sino trabajadores de comercio, de algunas industrias que han cobrado un porcentaje reducido de sus salarios, ¿no? ¿Cómo hacer frente a esta canasta cuando hay un salario que no responde, no? Allí está el gran problema. Sí, resulta preocupante la situación, y si a eso le agregamos el tema de los servicios, y bueno, pasa lo que nos está dando los elevamientos, porque también hemos hecho elevamientos de boletas de energía, nos han llegado, después de una propuesta que le hicimos a la gente de que nos enviaran las boletas para hacer un relevamiento, las boletas son realmente impagables, ¿no? Han aumentado considerablemente, fruto del 15% autorizado, y fruto también de que en el verano se consume un poco más. Entonces, hoy tenemos a la población en San Juan que cada vez está más complicada en el momento de pagar las boletas de energía, y en muchos casos se ha cortado, y la gente está sin el suministro de la energía eléctrica, que es básico y que es necesario para un buen vivir, ¿no? En eso estamos trabajando ahora también, porque creemos que los servicios básicos tienen que seguir siendo garantizados como parte de los derechos humanos. Bien. Laura, y todos estos programas de precios acordados, precios máximos, ¿ustedes han visto que ha funcionado durante esta cuarentena? O sea, los comercios los han respetado, la gente los ha podido encontrar. Lo que pasa es que las medidas vienen tarde. Ese es el problema, ¿sí? Que se empezó a nivel nacional y acá también en la provincia a hacer los controles una vez que ya estaban los aumentos. Entonces, desde ahí que es el problema, ¿no? Y lo que hemos visto con mucha tristeza es que hubo mucha especulación también en los comerciantes más pequeños. No había ocurrido antes, ahora con el tema de la pandemia sí, creemos que es por miedo también, que se especuló mucho con los precios y no solamente estuvo en las grandes cadenas como suele ocurrir, sino fue en todos los lugares. Por eso también creemos que es tan alto el porcentaje de aumento en los alimentos barricos. Laura, usted recién comentó que la asociación tiene también comedores. ¿Cómo ha sido la asistencia en estas semanas a la gente que llega hasta allí? Bueno, nosotros los comedores que teníamos eran con la presencia de los chicos, al igual que teníamos círculos infantiles en donde los chicos iban a tomar la leche, clases de apoyo y alguna actividad física. Después del aislamiento, lo hacemos a través del sistema de viandas. Por lo tanto, la demanda nos ha aumentado, ¿no? Sobre todo de esto. Lugares donde iban a lo mejor 60 chicos, bueno, hoy tenemos una demanda de 200 porciones. Por eso también el trabajo lo hemos tenido que agonizar y ver con el ingenio cómo garantizamos, ya no la comida para 60, sino para 200. Y eso también ha ocurrido con la distribución de leche. Ahora ya no tenemos círculos, tenemos distribución de leche o merendero, porque van a través de viandas, o sea, llevan la botella y una boitita y ahí les echamos el complemento alimentario y eso también ha aumentado. Entonces, como que tenemos que ir día a día renovando acciones para garantizar los alimentos. ¿Esto lo costean ustedes, Laura? ¿Reciben algún tipo de ayuda? A nivel nacional nos estaba llegando ayuda. Nos llegó a fines de enero y bueno, producto de este mal manejo que se hizo con la licitación, no nos ha llegado y por eso es que fuimos parte de una medida nacional de visibilización de nuestro trabajo porque el hambre es gas. O sea, nos parece muy bien que el presidente y el ministro de Desarrollo hayan tomado las medidas necesarias a nivel nacional y hayan frenado esa licitación fraudulenta. Pero a la vez tampoco se generaron acciones que garantizaran que tuviésemos los alimentos en tiempo y forma. Entonces hoy, después de un mes y medio de Ocucio, bueno, estamos todas las organizaciones en general y creo que la provincia también esperando que lleguen estos alimentos que hoy más que nunca son necesarios. ¿Y la demanda, Laura? ¿Han visto que se ha incrementado? ¿Cómo lo han percibido ustedes? Bueno, nos han, a los comedores no solamente llegan la gente ahora de los chicos que no tienen trabajo, sino de aquellos papás que a pesar de estar ocupados no perciben su salario al 100% o de aquellos papás que trabajaban de forma independiente que ahora, bueno, no lo han podido hacer durante todo este tiempo y esa es la demanda, el aumento que hemos tenido también de sectores que antes no asistían a nuestros comedores y ahora lo están teniendo que hacer. Laura, bueno, ustedes trabajan mucho en zonas vulnerables, en lugares necesitados. ¿Han notado que ha tenido algún impacto esta ayuda del Gobierno Nacional, este ingreso por emergencia para cada familia? ¿Cumplió quizás con esta función que se decía desde la Nación de dar una asistencia a aquellos trabajadores que no pudieron salir a desempeñarse en sus diferentes actividades durante la cuarentena? Lo que pasa es que eso recién se está logrando cobrar. Ha tenido muchas trabas administrativas. Entonces, muy pocas personas han podido acceder a través de la cuenta. Muy, muy pocas. Un poco más, a lo mejor, si tenían alguna tarjeta de algún programa o algo. Y ahora la gran cantidad va a cobrar por lo que es el consejo. Entonces, como que ese 100 se va a empezar a anotar cierto alivio en algunos sectores. Los únicos que pudieron cobrar la ICE sin problema fueron las mujeres que tienen Asignación Universal por Hijo. Que les vino tanto en el mes de abril como ahora en el mes de mayo. Pero el resto de la gente tiene mucha dificultad para cobrar la ICE. Sí, muchos requisitos, muchas veces entrar a registrarse, después una inscripción, una preinscripción, una inscripción, después de elegir el lugar de cobro, ¿no? Muchos pasos quizá destinados a personas que por ahí no tienen tanto acceso a la tecnología, ¿no, Laura? ¿Ustedes cómo han visto esto también? Bueno, nosotros colaboramos con eso en la preinscripción y en la inscripción. Ya después, como conllevaba datos muy personales, hemos asesorado, hemos dicho, bueno, miren, tienen que hacer esto, aquello, y bueno, algunos con éxito lo han podido hacer. Otros no. Y los sectores más empobrecidos, que son los lugares a donde no llega internet, bueno, son los que no les ha llegado la IFE tampoco, ¿sí? Como tampoco les llegan las guías de la escuela. Entonces, decimos que esta pandemia ha salido a visibilizar más las desigualdades. Claro, Laura. Este de las guías escolares también ha sido un problema, ¿no?, para muchas familias que tampoco tienen acceso a medios digitales. Sí, el tema de internet es preocupante y a la vez también cuando la escuela trabaja con guías que hay que fotocopiar, también es una preocupación, primero, por el costo de las fotocopias y después por, en algunos lugares, hasta dónde conseguir para sacar fotocopias, ¿no? Entonces, insisto, esto ha salido a demostrar un poco más las desigualdades en vez de nivelarlas. Bueno, Laura, le agradecemos la comunicación con Canal 35 y seguiremos las instancias de todas las acciones que ustedes llevan adelante, que son muchas aquí en San Juan. Muchas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes por la comunicación. Que pasen muy buen día. Bien. Bueno,